A poco de cumplirse un mes desde que el presidente Vizcarra anunció el primer caso de coronavirus en el país, millones de peruanos aguardan en sus casas que la amenaza de esta enfermedad sumamente contagiosa por fin termine. Al cierre de este reportaje, el registro oficial dice que vamos más de 1.500 infectados y más de 50 fallecidos. Esta semana, el ministro del Interior, Carlos Morán, dijo que habían 20 policías infectados. Sin embargo, ¿qué tan cierto es esto? ¿Qué está pasando en la policía? Un equipo del comercio se infiltró en la sala de emergencias del Hospital Central de la Policía y encontró una realidad que se aleja del mensaje del gobierno. Desde lo más elemental, como la falta de mascarillas y gel, hasta las camillas y ventiladores mecánicos hacen que sea una lucha desigual. Si hablamos de implementos, estas son las mascarillas que utilizan los médicos y enfermeros. Es un modelo básico de un solo uso, pero que el personal dice que la deben de usar más de una semana porque no hay recambios. Lo mismo sucede con los lentes, que los médicos dicen que son para soldar y no para prevenir un contagio. Decidimos ingresar tomando todas las precauciones a la zona donde están los pacientes de coronavirus. Se trata de una sala de espera preparada sobre la marcha para atender a estos enfermos. Afuera de ese lugar, donde antes era la cochera, hay dos carpas donde se hacen los exámenes de hisopado y los médicos se ponen los trajes de bioseguridad. Dentro de esta sala están los pacientes más graves, o mejor dicho, los que tuvieron la oportunidad de conseguir una camilla y punto de oxígeno. Aquí ya han fallecido al menos tres contagiados y el día que fuimos, constatamos la muerte de uno. Dos médicos de emergencia con varios años de servicio en ese hospital hablaron con el comercio con la condición de que sea en anonimato por temor a represalias. ¿Qué es lo que está ocurriendo en el hospital de la policía? Bueno, lo que ocurre en el hospital de la policía es algo indignante, tanto para mi vida como médico, como para mis colegas, que día a día vienen luchando para vencer esta guerra, a este germen, a este germen que no te provoca una simple gripe, a este germen que te mata, que te destruye, y no solo a ti, sino también a tu familia. ¿Por qué dices que están atentando contra tu vida y la de tus colegas? Bueno, nosotros somos la primera defensa, en realidad, que brindamos atención al paciente, al policía, a ese policía que todos los días sale a las calles a luchar también contra toda esta batalla contra este germen. Atentan contra nuestra vida porque simplemente no existe un protocolo de organización dentro del hospital para atender a este tipo de pacientes. Todos los pacientes, sean o no sean COVID positivos, están paseándose por el hospital sin tener siquiera una atención, porque ningún médico quiere atenderlos por no tener, lamentablemente, un equipo de protección personal, por el miedo a contagiarnos, por el miedo a contagiar a nuestras familias, a nuestros hijos. ¿Considera que por las condiciones de trabajo que tienen, por la manera en cómo ustedes están trabajando día a día, están en riesgo, están en riesgo de poder contraer el coronavirus en cualquier momento? Sí, por supuesto. Estamos expuestos prácticamente 12 horas sin la protección adecuada, ¿no? El hospital no nos está brindando la protección que debería brindarnos según el reglamento. ¿Qué tipo de elementos o indumentaria faltan en el hospital? Lamentablemente faltan las cosas más básicas, que son, entre ellas, la mascarilla y los lentes, por ejemplo, ¿no? La mascarilla, que es lo básico que tendríamos que tener, es algo que no nos están otorgando. Es algo que el mismo personal se está teniendo que comprar o está recibiendo incluso donaciones externas. Pero no nos están dando la mascarilla respectiva, que es la N95. ¿Y ustedes, con esa indumentaria, con esa carencia indumentaria, están atendiendo a pacientes sospechosos y confirmados de COVID? Lo que pasa es que hay un mal manejo de la forma de atención del paciente. No se está haciendo un triaje adecuado. Los pacientes están ingresando a zonas que no deberían ingresar, pacientes sospechosos, respiratorios. Entonces, como hay tanto desorden en el hospital, todos los pacientes están mezclados. Lo que tú me estás contando, ¿también es compartido con tus colegas del hospital? Muchos colegas, muchos colegas que también son médicos como yo, son médicos de la sanidad, que por temor a represalias, obviamente, no podemos salir a la luz, no podemos dar nuestra identidad. Muchos colegas que lamentablemente lloran, señores, lloran y sufren porque exponen nuestra vida. Nos ponen el riesgo de saber que lamentablemente no sabemos si mañana yo estaré contagiado y mi hijo o mi hija o mi esposa estarán contagiados, y no solamente ellos, mis amigos con los que pude compartir varias vivencias, o en este caso hasta ustedes mismos que están compartiendo esta conversación conmigo. ¿Cómo calificarías lo que está ocurriendo en el hospital de la policía? Es una indignación, es una falta de respeto al médico. Además, es una frustración, porque aparte de que nos están maltratando, están cometiendo prácticamente un asesinato con nosotros, no tenemos ni siquiera los medios para poder atender a esos policías que vienen graves. Eso también es indignante y frustrante como médico, porque vemos que esos policías se están complicando. ¿Y por qué no les damos la atención? Porque no tenemos un equipo de protección personal adecuado. Solo pedimos eso, solo pedimos eso, y nadie nos hace caso. ¿Por esta manera en cómo se está manejando el hospital de la policía, considera usted que se ha vuelto un poco infeccioso? Claro, es posible que mucho personal médico, incluso técnico de enfermeras, ya esté portando el virus. Quizás sean personas que tienen la enfermedad de una manifestación leve, ni siquiera saben que tienen, que están infectados, pero como no hay un buen manejo y tampoco hay un buen diagnóstico y hay tanto desorden, pues es un foco de contaminación por todos lados. ¿Cree usted que ya ha colapsado emergencias del hospital de la policía? No sé si colapsado sea la palabra, pero lo que sí el hospital está exponiendo demasiado a los médicos. Los está exponiendo tanto que va a llegar un punto en que la mayoría de médicos o bien se va a ver en la obligación de poner algún pretexto para no ir al hospital o va a terminar infectándose y el hospital se va a quedar sin personal médico y la alarma. El pasado martes 31 fuimos al hospital para conversar con Rubí, pareja del suboficial PNP Eder Meca. Meca el domingo había regresado al hospital de la policía porque tenía problemas para respirar. El agente de 35 años estaba infectado, pero no lo sabía. El lunes en la noche lo internaron en la zona de aislados a la espera de los resultados. La entrevista fue interrumpida porque Rubí recibió una llamada en la cual le decían que su novio había fallecido de coronavirus. La entrevista fue interrumpida por la policía y la entrevista fue interrumpida por la policía ¿Cree usted que lo que está ocurriendo con el coronavirus ya es una situación que se está sobrepasando? Todavía. Estamos ya en una fase comunitaria. Hay que tener cuidado. En mi opinión lo que está fallando son algunos órganos ejecutores a la hora de aplicar los flujos, los procesos, las normas, el traslado de un paciente, de un establecimiento a otro, el respeto de esas referencias. En mi opinión, ahí ahorita está el núcleo del problema. Un médico del hospital de la policía dijo ¿Aquí no se están asesinando? Claro, es una palabra muy fuerte. ¿Qué pasa si el médico se contagia y después pasa el tiempo y muere? Lo que dijo ese médico se estaría cumpliendo. Entonces la responsabilidad moral corresponde al Estado. Correspondió desde el primer momento. Y en este tema de equipos de protección personal es una deuda pendiente del Estado que debe ser asumida con mayor fuerza, con mayor vehemencia, con mayor responsabilidad. Todos los médicos con los que conversamos manifiestan sentirse impotentes de no poder denunciar las condiciones indignadas con las que trabajan ante esta pandemia que no discrimina entre civiles y uniformados. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.